...y dado atención con Canales, aquí ya como decía Luis hace un rato, evitar una mayor goleada, ¿no? Pelota ahora por la derecha, allá va Canales en la disputa contra Carlida. Sí, debería de justamente lo de Raúl Martínez Zambulá decirle a los muchachos, bueno, hay que tranquilizarse porque está prácticamente rota esa defensa y cualquier balón que llega justamente desde ese sector, como le decía Luis hace un momento, es prácticamente gol 3 a 0, prácticamente gol cada 10 minutos por parte de Olimpia contra los cocoteros. Pelotazo que viene al área, la buscaba por allá, aparecía el central, era más bien Tellas, pelota por la final, va a ser tiro de esquina, dice el árbitro, va a ser tiro de esquina desde la izquierda en media hora de partido para el Vida que está cayendo 3 a 0, no puede sumar el equipo de Zambulá, sigue con 0 puntos en la tabla, sería la tercera derrota en 3 partidos, está cayendo el equipo seiveño que tenía una leve ventaja en la tabla, ahora todo reducido a 2 puntos en la lucha por no descender, el tiro de esquina que viene arriba, no podía ganar, Arzu va a recuperar ahora, Barahona toca atrás la pelota para que aparezca, este es Arzu nuevamente, pelota que viene buscando acá a campo rival, el surdazo que viene de Chimilio, rebotado sin problemas a dominio de Benjivar. Fíjate en los últimos 5 partidos, ojo a este dato, en los últimos 5 partidos, Olimpia hizo 17 goles al Vida, ¿sabes cuántos goles le hizo a Olimpia? 4, sí, es un margen importante de goles y ahora crece, ahora crece porque son 3 goles más, ya de Olimpia al Vida en este momento, y Chevron Cavolin 4T, el aceite que tu moto necesita, formulado especialmente para mejorar el desempeño de tu motor, distribuido por Luisa, lubricantes internacionales de Honduras. Ya va a sacar lejos Jonathan Paz, 32 minutos, está ganando Olimpia, 3 a 0 de forma clara y contundente, va Pinto contra Zúñiga, por ahora gana el defensor del Vida, presiona Pinto, ganó, saque de arco, para Benguché, 33 de partido, está ganando el equipo de Troglio, 3 a 0 aquí en la Ceiba. Qué complicado el panorama para Vida en este momento, cuando le hace falta justamente esos jugadores de jerarquía en la zona defensiva, a pesar de hablar de Palacios, de Martínez, Zúñiga y Suazo, muchos jóvenes que tenemos en el equipo de Vida, y ahí es donde es importante tener también un hombre de jerarquía, de altura, porque todos los balones los ha ganado Justin Arboleda, y es sido muy difícil para poder contrarrestar en la zona defensiva el equipo cocotero. Atención. Pelota que rechazaba por allá Julián Martínez, crisis en el Vida, está a dos puntos del tema del descenso, y la verdad que después analizaremos seguramente con más tiempo, pero los rivales se ven mucho mejor que el equipo de Zambula. Atención con Villafranca en el área, caía, pedían penal, dice el árbitro que no, estaba cerca Selvin Brown, Siga, Siga, aplicó el árbitro, pelota en el dominio de Benjivar, ya la vamos a ver, lo que reclamaba el Vida como lanzamiento penal, pelotazo largo buscando para Justin, allá va la velocidad de Bernardes, va Justin, se impone por lo físico, toca atrás ahora y gana, para que habilite a Pinto, espera a Benson en el área, toca atrás, Álvarez, de primera con el brasileño Araújo. Pinto ahora, el movimiento nuevamente de Araújo, prefiere tocar atrás, ponerle calma al asunto, ponerle pausa con Álvarez, de primera Pineda, otra vez Pinto, se juntaron los pequeños, atención, antes había falta de Pineda, dice el árbitro, no le pareció a Carlitos, va a ser tiro libre para el Vida. Ya conoces onduvet.com, registrate ahora y conoce la plataforma, juega con tus pronósticos deportivos y gana, onduvet.com, la casa de pronósticos de los catrachos. Y Vida no le está gustando lo que ve, Vida que 34 minutos pasan y Sebastián Espinosa, es el primero que, el primer cambio para el equipo cocotero, ahí lo tenemos en pantalla, Chaco. Primer cambio que mueve Zambulaya, está entonces Espinosa en la cancha, se fue, Jaffer Martínez, si debe corregir Zambulano, y el problema es ese, que ves el banco de suplentes, el Vida tiene jóvenes, muchos jóvenes, puros jóvenes en el banco de suplentes, es un plantel muy limitado, lo decíamos recién, el tema de que no puede todavía utilizar el Vida a los futbolistas que llegaron para el torneo clausura, por el tema del bloqueo que tiene en la plataforma el equipo seiveño, no puede inscribir nuevos futbolistas. Atención con Álvarez, por la derecha está habilitado Rodríguez, espera Benson en el área, a ver qué hace Jerry, es Rodríguez, espera Benson en el área, atención el cabezazo de Justi, no podía Benson, va a cobrar tiro libre, estaba adelantado, dice Selvin Brown, va a hacer tiro libre para el Vida 35 del primer tiempo, seguimos 3 a 0. Vemos cómo ya Sebastián Espinosa se está moviendo ya sobre el sector de la derecha, fue el cambio justamente por Jaffer Martínez, un poco más de velocidad, un poco más ofensivo también lo de Sebastián Espinosa, pero Gabriel Araujo ya le ganó la primera. Pelota con José Mario Pinto, lo sigue Barahona, a ver qué hace Pinto, la barrida fue limpia por atrás, le va a quedar todo en ganancia al arquero Ben Guché, 36 minutos. Chaco. Olimpia está liquidándolo temprano, adelante Luis. Lo que mencionabas, ¿no? Es que hay mucho joven en Vida y eso va de la mano con lo que decíamos, el hecho de, ojo, que complica aquí en esta, el hecho de que Vida no sepa tener la pelota, no le dé calma, va de la mano con eso, ¿no? Un poco más de tranquilidad, jugadores de experiencia te lo pueden dar. Atención con Pinto, pelota en el área, le va a quedar a Pineda, el remate de Carlitos rebotado en el defensor, era Canales que apoyaba en zona defensiva, le queda nuevamente a Edwin Rodríguez. Va a tocar ahora por la derecha, nuevamente es Carlitos Pineda ya en el área, el rechazo va a ser de Arzú, el lateral va a ser para Olimpia que insiste, busca el cuarto, el equipo de Troglio, cobran rápido. Fernando Rodríguez aparece ahora en escena, Jorge Álvarez. Por la derecha está André Orellana como lateral, allá va Orellana, línea de fondo, a ver qué hace Orellana, no pudo controlarla en la conducción, llegó el corte defensivo, va a ser tiro de esquina para Olimpia. Sí, ya hay más soltura, ¿no? De los jugadores de Olimpia, no habíamos visto a André Orellana, o al menos no tengo un recuerdo de haber subido sobre el sector de la derecha hasta 36 minutos. Ya vimos también, no tiene necesidad, pero ahora lo hace con un poco más de tranquilidad porque sabe que no le están atacando sobre su sector. Ya vimos también a José Mario Pinto y Edwin Rodríguez juntos sobre el sector de la izquierda. Jorge Álvarez también está más suelto, está jugando más tranquilo. Atención, el tiro de esquina que venía de Araújo, pelota rechazada, recupera ahora Álvarez, le va a quedar nuevamente, tiene revancha el zurdo brasileño. Pelota que viene al área pasada buscando para Benzón, primero, ahora sí, muy seguro, salió Benguché en el relato. Te escuchamos, Mauricio Portillo. Gracias, Oscar. Mientras tanto va a llegar el equipo de vida, va a buscar también ahora con el centro. El balón que va a llegar ahora para Gabriel Tellez, él, o era justamente Jesús Marcelo Canales, al momento de controlar. Y este es Barahona. De nuevo va a buscar también ahora por el sector de la derecha, a ver si lo hace bien. Y tocando también para la oportunidad allá al fondo, Edrimen Kibar. 38 minutos. De nuevo, Aaron Zúñiga no puede controlar ese balón y ahora estaba concediendo ese balón para Olimpia. De nuevo ahora Edwin Rodríguez buscando ahora para Jerry Benson, solo contra el mundo. Allá estaba esperando al otro lado también a Justin Arboleda, pero antes Aaron Zúñiga a medias, porque deja todavía para Edwin Rodríguez. ¿Qué va a hacer Edwin? Invéntela, Edwin. Va a dejar ahora para donde está Jorge Álvarez. Ahora para André Orellana. Sí, mire usted, ahí está André Orellana. De nuevo ahora tocando por el sector de la derecha. Y va a buscar irse también al ataque. Ahí está André Orellana. Deja ahora para donde estaba también el mismo Edwin. También a ver si va a conectarse con él. Ahora sí lo hace. Va a esperar ahora también al último. El centro, el balón rebotado. Y antes estaba para el capitán Canales, que se complique en el camino. Y el balón que se va a perder para saque de manos. 39 minutos. Olimpia está ganando solventemente este partido. Tres goles a cero frente a los cocoteros en el municipal sebeño. Al cierre de la jornada tres de tu liga favorita. Sí, y el problema es que no se encuentra. Me gusta lo de Sebastián, de Espinosa. Se le ven cosas interesantes, pero no sé si hay individualidades. Es muy difícil que le dé vuelta a un tres a cero. Mira que ahí lo tenemos justamente a Sebas Espinosa. Encare, Sebas. Atención. Va a buscar ahora donde esté Espinosa. El recorte buscará ahora la compañía con Barahona. El balón filtrado tocando de nuevo para donde está Espinosa. El balón le queda al 14. Allá la cobertura y está consiguiendo un tiro de esquina. Sí, viene ese cambio hoy. Terminó saliendo bien lo de Sebastián Espinosa en lugar de Gaffer Martínez. Ahora lo hace Sebastián Espinosa sobre el sector de la derecha. Y van dos veces que busca eso, ¿no? Encarar el uno contra uno. De ese uno contra uno termina sacando un tiro de esquina. El surdito Jesús Marcelo Canales. Veremos qué le sale a Canales. Y atención porque lo cobra bajito. Y antes estaba también allá en el control Jorge Álvarez. Va a dejar ahora para Edwin Rodríguez. La va a inventar Edwin. Va a buscar ahora de nuevo para el ocho. Ahora con el cambio de perfil el balón filtrado va a dejar ahora para José Mario Pinto. Pero antes el cabezazo de Amilcar Bengoche. Y va a quedar ahora en posesión para el rojo. Espinosa, el recién ingresado en esta primera parte. Y de nuevo limpia que no deja respirar al equipo cocotero. No lo deja pensar y rápidamente recupera pelota. Sí, es muy difícil para vida. Tratándole de encontrar a dónde está alguna generación de peligro para vida. Lo único que veo es lo nuevo de Sebas Espinosa. Luego lo de mantener la pelota ya muy poco para el equipo cocotero. Ahí lo teníamos. Hay una falta puntual sobre Jesús Marcelo Canales. Mirá lo de Pedro Troglio. Vos podés ir ganando 0-3. Que tu equipo contrario no te genere peligro pero vos querés más. Tenés hambre siempre y así lo demuestra. Atención a la de Villafranca. Pierna zurda. Por eso tantos partidos invictos, Mauri. Por eso mismo. Por esa intensidad. Porque va ganando 3-0 y querés más. Ese tipo de detalles que vemos en Pedro Troglio. Pero que esa imagen muchos podrían dejarla pasar y nada más. Pero para mí te dice mucho de por qué esa famosa mística que le dicen algunos. Sí. Esa mística se basa en eso. En esa intensidad que tiene el cuerpo técnico y puntualmente lo de Pedro Troglio. Pedro Troglio que ya son... Este es el partido número 20 contra el equipo cocotero. Y hay 19 o 13 victorias, 3 empates, 3 derrotas. Mientras tanto, esta es la primera vez que enfrentará a Raúl Martínez Zambulá. O que lo esté enfrentando en el duelo de banquillos. Mientras tanto, Raúl Martínez Zambulá de 60 años ha enfrentado a Olimpia ya en 5 ocasiones. Este es el sexto y ha ganado en una tan sola ocasión. Pero aquel triunfo del 11 de noviembre del 2018, 2 a 0. En aquel momento Javier Portillo y Michael Osorio. Autores de los tantos del equipo rojo. 42 minutos. Se toma todo el tiempo del mundo. Como si estuviera ganando el equipo rojo. Y ahora el saque de manos lo desperdicia. Porque rápidamente lo recupera el equipo blanco. Sector de la izquierda. Gabriel Aurollo. Ahí está el surdo. Este es el brasileño. Bueno, inventando y dibujando con la zurda. Le queda un... Bueno. Creo que demasiada flores le puso en su momento. Y por esa razón le coloca también demasiada potencia el brasileño. Esos son como los pases que da Mauricio Portillo allá en la cancha. Y me pide que corra. Tiene que haber una moto si me da un pase de esos. Así le tiró Gabriel Araullo. Minuto 43. Y esto sí... Hace mucho que no juega conmigo. Sí. Se debe estar inventando. Con esos pases nadie quiere. Te escuchamos, Oscar. Atención. Cuando viene Jesús Marcelo Canal. Esa tensión. Va el zurdo. Deja para la derecha el disparo. Le quedó en la derecha. Y eso. Eso le facilita también el trabajo a Adri Menjibar. Y tuvo una oportunidad del equipo cocotero. Te escuchamos, Oscar. Sí. Primera jugada, digamos, de aproximación seria del vida sobre el arco de Menjibar. Canales, que ha sido el jugador que más ha participado. Que al menos lo ha intentado más, ¿no? Pidiendo la pelota. Tratando de insinuar un poco. Acá no pudo. De derecha el remate. No es su pierna más hábil. Sin problema para Menjibar. Te decía. Bueno, atención acá. Bueno, te cierro el comentario, ¿no? Pensando un poco del buen inicio del campeonato. Se cierra la tercera fecha con buenos partidos. Con goles en todos los encuentros. Ha sido un arranque de torneo para mí bastante prometedor. Con un buen nivel. Ahora Olympia ya está ganando su primer partido. Motagua lo hizo ayer contra Victoria Maratón. Está muy sólido el equipo de Torta Medina. Real España hay una mejoría notable. Me parece que el torneo va encaminado a ser un gran campeonato. Y creo que debemos destacarlo, ¿no? Con muy buenos partidos, a pesar de condiciones como las canchas, que siempre son un problema. Por ejemplo, ayer en Olancho. El otro día aquí en la Seiba, en el partido entre Vida y Real España. Pero a pesar de esos elementos, me parece que ha sido un gran arranque de torneo clausura. Esperemos que se mantenga el nivel o que mejore. La cantidad de goles es importante, Oscar. Tal cual. Estamos hablando de 14 tantos en esta jornada número 3. Cuando atención, ataca ahora por parte de Josué Villafranca. El equipo rojo la esconde. A ver, le queda para la zurda el disparo. No sale también. Y va a buscar ahora el disparo, sí. Pero un centro disparo. Tranquilo, no pasa absolutamente nada que inquietar. También el arquero isleño. Dice el árbitro Selvin Brown que no hay para más en estos primeros 45 minutos. Una victoria contundente de Olimpia. Que en un término de media hora, de 30 minutos, puso a ganar a los blancos en esta primera parte. Bueno, sí. A ver, un Vida que tendrá que cambiar mucho. No sé qué podrá decir Raúl Martínez Zambula ahora en esta pausa. Y nosotros también lo aprovechamos. Vamos a hacer una pausa. Ya venimos con más de La Señal de Tivo Sports. Los hondureños siempre lo damos todo. Sacamos la garra, entregamos todo hasta el final. En cada deporte demostramos la pasión. Porque para los catrachos, perder no es una opción. La pasión. Laigos de Tivo. Laanan a lasiendas Zambula. Gracias por ver el video.